Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Puedo darle un baño a mi gato si está enfermo? Recomendaciones. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Los gatos son animales extremadamente limpios. Aprenden desde muy temprana edad a asiarse. Y cuando crecen, mantienen hábitos muy frecuentes de limpieza y removiendo su pelaje. Por lo que puedes preguntar, ¿es perjudicial bañar a un gato? Por regla general, se dicta que solo debe bañarse al gato si se encuentra muy sucio o a razón de un tratamiento terapéutico en caso de una enfermedad cutánea. Mas esta norma puede variar dependiendo del ritmo de vida que lleve el gato o la raza a la que pertenezca. Es un hecho que lo más recomendable para efectuar el baño de uno de estos felinos es poseer un champú adecuado para gatos. Se puede consultar a un médico veterinario para conocer más opciones sobre los jabones y productos que específicamente requiera o tolere un gato. Por otro lado, los gatos disfrutan mucho del momento del cepillado, pues los ayuda a eliminar los pelos muertos que ellos no han podido quitarse por medio de su limpieza diaria. El cepillado se debe hacer con bastante frecuencia para así evitar la caída excesiva de pelos. Y de la siguiente manera, darle a oler el cepillo para que no se sienta amenazado. Empezar a cepillar por el lomo y los costados. Deja el cepillo cuando se torne nervioso y acarícialo en algunas pausas. Repetir varias veces al día incrementando el tiempo del cepillado. Finalmente, ¿cada cuánto tiempo es recomendable bañar al gato? Los factores de la edad y la raza van a determinar la frecuencia del baño que pueden mantenerse como uno de estos felinos. Pero una vez al mes es saludable. Ahora bien, si un gato se encuentra pasando por alguna enfermedad o una gripe, no es recomendable bañarlo bajo ninguna circunstancia, pues el acto podría ser altamente perjudicial para su salud. Existen jabones especializados para lavar en seco a los gatos que le temen al agua. Sin embargo, lo mayormente recomendado es esperar a que el felino logre salir de cualquier condición que se encuentre y así estar saludable para que de esta manera él se asegure de su propia rutina de limpieza. Si quieres mantener limpio a tu gato mientras pasa algún tipo de gripe u otra patología, puedes recurrir a diferentes hábitos de limpieza que no van a comprometer su salud y más bien lo van a ayudar a lucir mejor y a sentirse más cómodo durante el proceso. Prueba realizar lo siguiente. Cambiar las mantas y almohadillas donde duerme de manera frecuente. Limpiar con toallas húmedas y de olor neutro la zona del hocico y su cola. Mantener siempre limpio el lugar donde hace sus necesidades. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber si puedes darle un baño a tu gato si está enfermo. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.